Vengo a ver a Deji, a Deji de Fa, esta mujer bonita, mujer hermosa. Hola, buenas, hola. Buenas tardes. Oye, este, disculpe, está Deji. ¿Quién le busca? Yo. ¿Pero quién es usted? Yo soy Mario Cabeza. Ah, usted es el Mario Cabeza. Sí, el Mario Cabeza. ¿Y cómo así viene a buscar usted a mi hija? Sí, no le ha conversado nada de mí. Sí, sí, sí me ha conversado, pero lo veo a usted demasiado mayor. ¿Cómo es demasiado mayor? Claro. Dígale a ella, ¿para mí qué me dice? A ver, pase, 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 a ver, ¿por qué es de mala educación dejarlo ahí afuera? ¿Por qué me dice que me ve demasiado mayor? ¿Por qué le estoy viendo? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 50. Imagínese, usted es 50 y mi hija 25. No, pues usted sabe que en la canción es 40 y 20. No, no coordina eso. Tome asiento por hoy, por hoy. Solo por hoy porque soy educadita. Ya me puedo sentar al lado suyo. Porque usted está bonita, señor. ¿Usted es la mamá de Deji? Sí, yo soy la mamá de Deji. Está bonita. Deji no me ha hecho nunca, me ha hablado de la mamá. ¿Me puedo sentar aquí al lado suyo? Ya, sí, siéntese, siéntese. Nunca me ha hablado, pero usted como que me llabraba conmigo, ¿qué pasa? No, es que yo no estoy de acuerdo de que usted venga a pretender a mi hija, porque usted es muy mayor para ella. ¿No está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto. Ella le va a poner, a ver, que ella es muy joven. Ah, ella es muy joven. Claro, ella es muy joven. Pero yo sé que la juventud le gana a la vejez, pero ya me da oportunidad, ella me gusta. No, es que debe ser por otras cosas, no sé qué será. Yo le recomiendo que mejor sea parte de mi hija. ¿Me recomienda que me aparte de su hija? Sí, que se aparte de mi hija porque yo no estoy de acuerdo. ¿Y usted es soltera o casada? Yo, solterita. ¿Y con usted sí puedo conversar? Claro, conversar sí, ¿por qué no? Ah, ¿con usted sí? Sí, conmigo sí. ¿Usted está soltera, no? Yo sí, solterísima. ¿Y dónde ha estado usted? ¿Dónde vive? Yo vivo en Estados Unidos. Ah, ¿y ha venido a visitar? Sí, estoy de paseo por acá. Pero los dos sí podemos conversar algo. Sí, ¿por qué no? ¿Cuántas vueltas tiene usted? Yo, toditas. ¿Cómo toditas? ¿Cuántos añitos? A ver, usted sabe que a las mujeres... No se le pregunta eso. No se le pregunta la edad, eso jamás. Nosotros nunca cumplimos años. Usted sabe que mientras más pasa, estamos más buenas. ¿Usted está buenote entonces? A usted sí me gusta. ¿Ya? ¿Pero con usted sí podría conversar? Claro que conmigo sí, ¿por qué no? Sí, sí hay chance. ¿Sí se puede meter carpeta entonces aquí? Creo que sí. A ver, déjeme verlo. Vea, bien vestida. A ver. Bien guapo. Cintura para abajo. Y con la bioseguridad. Ajá. Cintura para abajo. ¿Cómo la cintura para abajo? De la cintura para abajo. Porque al hombre hay que mirarlo de la cintura para abajo. ¿No de serio? De la cintura para abajo. ¿Y por qué de la cintura para abajo? ¿Por qué? Porque en este lado que está aquí quedan los bolsillos. Ajá. ¿A usted le gusta ver los bolsillos? Claro, los bolsillos. Porque usted sabe que... Mire cómo me mantengo yo. Así la veo. Así la veo. Esto cuesta mucho. Ah, cuesta mucho. Ajá. Pero eso tiene usted... Usted tiene como amante para mantener eso. Claro, eso sí yo me mantengo. ¿Por qué? Pero entonces yo sé lo que digo. ¿Por qué usan a detrás de mi hija? Porque yo a ella... A ella yo sí le doy. Pero usted no le da nada. Yo todo esto siempre lo he visto. Desde que... Desde que siempre estoy aquí. Lo mismo de siempre. No veo ningún cambio. No sé qué ha hecho ella con lo que yo le he dado. Ay, sí no sé. Porque usted está buenota. Está buena, está buena, buena, buena. Claro que sí. ¿Cómo se llama usted, muñeca? Yo me llamo Berusca. ¿Berusca? Ajá. Berusca. ¿Te puede regalar una tacita de café? A ver, una tacita... Le digo algo. Yo no regalo café. ¿Qué vende? No. Aquí, el que quiere tomar café debe de venir trayendo. O invitarme. Ah, ya pues le invito. ¿Cuándo salimos? No sé, cuando usted quiera. Yo estoy aquí libre. Ahorita estoy de vacaciones. ¡Mmm! ¿Me puedo servir yo el café? ¿Se puede ya? Sírvase el café. Bueno, ya me voy a servir el café. Ya, vaya. Señora guapa, hermosa. ¡Mmm!